Bueno, pues directamente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Son las cuatro casi media de la noche. Soy Alberto García y el responsable de llevar adelante esta plataforma o esta página que va a dar, espero que mucho va a hablar, ¿no? Aprendido todo, maestro que nada, 100% didáctica. Así que, sin más preámbulos, si os parece oportuno, os voy a dejar a través de Adobe Audition, que es donde yo suelo editar casi todos mis contenidos de sonido, la intro. Para que sepáis un poquito de qué va esto, ¿no? ¿Aprendís de todo, maestro, de nada? ¿Si voy a aprender y al final no voy a sacar nada? No, 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 no. Salid de esa duda. Espero que salgáis de esa duda visceral y pueda yo expresarme y explicarlo lo suficientemente bien como para que mostréis cierto interés hacia estos contenidos que a lo largo de estos meses espero compartir con vosotros. ¿Qué tal, compañeros y compañeras? Muy buenas noches. Son las dos y diez de la madrugada. Yo creo que es una buena hora para reflexionar, ¿no? Dicen que las buenas ideas o se gestionan en el aseo, mientras estás haciendo tus cositas, o por la noche. La noche tiene un algo, no sé qué es, pero tal vez cuando todo el mundo calla ese silencio, es inspirador. Después de muchos años, y ahora que tengo la oportunidad de tener, no sé si por fortuna o por desgracia, tener bastante tiempo libre, me gustaría poner en marcha una plataforma que tuviera o con que tuviera la mitad de éxito que la que tuvo, la que puse en marcha hace un año y medio, que fue el último autónomo, que conseguimos la friolera bajo mi punto de vista, ya que se gestó y fue creciendo, se gestó con una sola persona, con un servidor, y fue creciendo muchísimo, 5.000 casi personas, que nos seguían prácticamente de lunes a sábado. Espero y deseo que esta nueva aventura, aprendiz de todo, maestro de nada, os llegue a todos y os llene, que es lo importante, si no, no tendría ningún tipo de sentido. Y me preguntaréis, y bueno, Alberto, ¿de qué va a ir esta plataforma, esta aventura, esta historieta que nos estás contando? Muy sencilla. Yo creo que a mis 44 años, pues, con mucha gente, he ido desarrollando y adquiriendo unos conocimientos, y creo que lo más bonito que puedes hacer en esta vida es difundirlos, es compartirlos con la gente curiosa, o la gente que necesita aprender y que no tiene medios económicos para poderse pagar una academia. Entonces, a pesar de que yo no tengo una carrera terminada en informática, o una carrera terminada como ingeniero electrónico, sí que es cierto que he ido adquiriendo conocimientos de forma autodidacta, hasta llegar a tener, bueno, pues, un nivel con el que poder defenderme, y tener muy claro unos conceptos base que me gustaría compartir con vosotros. Temas que se van a poner de manifiesto a lo largo de, espero que estos meses, que van a empezar de cero o desde cero, como, bueno, pues, tutoriales de electrónica analógica y digital, tutoriales de postproducción con herramientas como NUKE, como After Effects, que son herramientas estupendas y formidables que se utilizan en la industria de los videojuegos, en la industria del cine. Hablaremos de cómo utilizar herramientas de ilustración, o de retoque fotográfico, que se utilizan también para la industria del cine, de los videojuegos, de la fotografía profesional. Haremos cursos de speedpaint, de composición, con estas herramientas. Hablaremos también de física, de química, de matemáticas, pero, para aquellos que no les gusta la física, para aquellos que no les gusta la química, las matemáticas, bueno, pues, durante toda la semana podrán disfrutar de los otros contenidos, ya que tengo programado hacer o poner en marcha, durante toda la semana, como mínimo, tres tipos de contenidos completamente diferentes. Y el fin de semana lo dedicaremos al ocio. El fin de semana nos centraremos en la industria del videojuego, en el que, bueno, pues, hablaremos de los top, o jugaremos en primera persona con determinados videojuegos, hablaremos de los top tanto en Android, como, o, bueno, cuando digo Android hablo de la telefonía móvil, de los juegos dirigidos a las tablets, o de los juegos de sobremesa o consolas, más conocidos, diferenciando también los juegos indie y los juegos AAA. Así que, bueno, fijaos si tengo trabajo, trabajo y tiempo que invertir para aquellos que se quieran inscribir a mi comunidad y estaría encantado de que así sucediera y de que tuviéramos muchísimo éxito y, por supuesto, cualquier recomendación a lo largo de estos meses y colaboración será bienvenida. Lo dicho. Un fuerte abrazo y en breve ponemos en marcha Aprendiz de todo Maestro de nada. Buenas noches. Bueno, pues poco más hay que decir, ¿no? Pongo la mano aquí porque me estoy sujetando en todo el micrófono ya que si no, no se mantiene cosas de... cosas del directo. Espero contar con vuestra colaboración. Espero que os gusten los contenidos. Habrá contenidos que gustarán más a unos que a otros. Eso es lo que suele suceder, ¿no? Y bueno, pues... como veis esto ha empezado ya con una especie de making of. Es decir, casi todo empieza con una presentación brillante, con un youtuber que está recién peinado, casi algunos se maquillan con una luz apropiada. Para mí no es tan importante lo que vosotros veáis de mí en cuanto a aspectos sino los contenidos que yo pueda ofreceros y que os puedan resultar extraordinariamente útiles y, por supuesto, vuestros consejos, ¿no? Era muy importante algo que yo dije que sí quiero apuntar y es que vuestra colaboración va a ser fundamental. Va a ser fundamental porque si hay alguien que se anima que realmente quiera aportar algún contenido extra al canal bienvenido sea. Ya son prácticamente las cinco estoy realmente cansado se me tiene que ver en la cara y nada, lo dicho que nos vemos en breve y estoy convencido que esta aventura tendrá no me gusta decir final pero tendrá un desarrollo interesante. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.